Mi amigo André, quien va a la escuela conmigo en Hollywood Arts, es dueño de la guitarra. Pero la rompió y la arreglaré por él. ¿Sabes arreglar guitarras? Sí, soy una excelente reparadora de guitarras. Es una habilidad de la que no había hablado mucho. ¿Suena muy bien? Encuentra más Sammy Cat en Nick.